qué tal mis amigos les dije en el vídeo de ayer que me iba a venir a garibaldi y bueno estoy conociendo por primera vez manuel jose un saludito a toda la gente de colombia te recibimos con los brazos abiertos ya que este 3031 te presentas en el tescoco así es que cantando con una música bien perrona romántica y esta canción se la vamos a dedicar también aparte al gustavo adolfo al de ventaneando al de chímenolay y al pelón del perú que manuel josé sigue siendo el rey con el mariachi florecitas de michoacán vámonos yo sé bien que estoy afuera en el día que yo me muera sé que tendrás que llorar y llorar y llorar y llorar y llorar que me comprenda Pero sigo siendo el rey Manuel José sigue siendo el rey El rey de la música romántica Con mucho cariño El de Garibaldi para ti ¡Vámonos! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Deba a rodar y rodar Así se va actuando Aquí habla luz Entaneando a rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es a ver No tengo trono ni reina Y nadie tiene comprenda Pero sigo siendo el rey De Michoacán Esta es belleza Mi gente bonita de Colombia Centroamérica Viene más cuando venga a México Venga y contrate A esta es belleza de María Che Ahí nos vemos Manuel José sigue siendo el rey ¡Vámonos! 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 謝謝 ese εν순 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.